Ok, sobre desafíos económicos, uno de los sectores que mayor desafío ha presentado producto de la temporada de huracanes es el sector productivo de nuestro país. Según el productor Douglas Alemán, será hasta mayo del año 2021 que el Ministerio de Transporte e Infraestructura concluya sus labores de reconstrucción de carreteras en las zonas del Caribe norte del país, en donde los huracanes Iota y Eta dejaron daños en la infraestructura de los tramos y caminos productivos. Datos preliminares del gobierno estiman que el último fenómeno atmosférico dejó pérdidas económicas por un orden de 350 millones de dólares en el transporte terrestre, que a su vez obstaculizó la salida de la producción nacional. Prácticamente emergente y provisional, pero ahora el trabajo más grande está por venir, que es el trabajo de reconstrucción de los tramos que fueron dañados. Nosotros sabemos que hay daños significativos, importantes, principalmente en las regiones más húmedas del país, como ya lo mencionó el Ministerio del Transporte, las regiones del Caribe norte, las regiones del Caribe sur, los departamentos de Ginoteca, Matagalpa, Huaco, Chontales, Rivas, sabemos que hubieron, digamos, bastantes efectos. Y, lógicamente, esos daños no son para ser reparados de un momento a otro, son tramos en los que el MTI, yo me atrevo a asegurar que va a tener que usar todo el verano próximo a partir de ahorita, digamos, todo el mes de diciembre, que ya comienza a disminuir el efecto de la lluvia y los meses más secos del próximo año, que son de enero a mayo. Nosotros esperaríamos realmente que de enero a mayo el MTI lograra rehabilitar y reparar, digamos, la mayoría de los tramos de carretera, esto aunando esfuerzo con los productores y además con las alcaldías en los municipios, que son las que se encargan principalmente. Por su parte, Juan Ramón Obregón, secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Café, detalló que en el caso de la producción cafetalera 2020-2021, ya no registran los dueños de fincas ningún atraso significativo, debido a que las autoridades municipales y el mismo MTI actuaron de forma inmediata, lo que ha evitado contratiempos para sacar la actual cosecha. La verdad, al día siguiente que pasó lo más fuerte de la lluvia y los vientos, se incorporaron a la alcaldía del Poder Ciudadano más el esfuerzo del MTI y están trabajando desde ese entonces prácticamente lo que quedan sin reparar en este momento son pequeños atierros en caminos de finca internos, verdad que lo están trabajando los productores, pero todas las vías que corresponden a la producción prácticamente ya están despejadas. No hemos tenido atraso del todo para sacar la cosecha. Hay que reconocer que sí hubo daño en diferentes tipos de caminos, en las troncales secundarias y en los caminos internos de producción, pero productores, la alcaldía, el Poder Ciudadano más el MTI han hecho posible el despeje de toda esta ruta para poder sacar la cosecha. No va a tener ningún tipo de inconveniente la salida de la...